Muy buenas a todos, soy Silcret y hoy os voy a enseñar cómo conseguir la app solita y vamos a empezar ya a buscar el resto de las miagapiedras que están ocultas. Estamos en Ciudad Batik otra vez, tenemos que subir aquí arriba. Y vamos a ver que aquí hay alguien, alguien que conocemos. ¡Eh Sil! ¿Quieres que hacemos un combate? Te advierto que te llevarás una sorpresita. Pues vale, prepárate para ver lo buenos que nos hemos vuelto. Un combate contra nuestro rival, en este caso Serena. La entrenadora Serena te desafía, saca Mewsting. ¿A qué nivel estará? Bueno, no está mal. Haremos acrobata. ¡Hasta la próxima! ¡Ah Nitro Carga! Para subirnos un poco la velocidad. ¡Perdonad que esté sin animaciones ni nada! ¿Vale? Porque lo tenía configurado así para... Para ir más rápido... ...en la... ...bastión Batalla y... Bueno, también me quito lo de cambiar. Así que nada. Jugaremos así. Car medio. Un poquito más difícil. Buscamos Agudra para absorber la Hidrobomba. Y le golpearemos con Letivazo. Aguanta ahí. Ahora le haremos pulso de dragón para no fallar. Todavía tenemos... un Clashable a Quesada cierto, cierto, cierto pues el Gislash que si no recuerdo mal tenía ataque de acero aparte resiste estos ataques vamos a hacer cabeza de hierro con el cambio táctico Chesnau bueno, para Chesnau vamos a continuar con el Clash que no creo que lo haga mal y vamos a volver a continuar golpe crítico no era necesario pero bueno lo ha querido dar a Gislash así que nada con Altaria esto puede tener lanzallamas creo pero bueno vamos a seguir con el Gislash confío en que sea más rápido bueno pues no tenía lanzallamas he hecho pulso dragón no tiene nada mejor derrotamos a Altaria y Absol vamos a continuar con el Gislash aunque estamos un poco tocados y oh la Absolita está reaccionando Mega Absol esta es la Sorpresita pero bueno no ha sido suficiente para Gislash está demasiado nivel y bueno ganamos un poco por vencer esto es para ti y nos da una Absolita lo que ves con tus propios ojos es Absolita como he encontrado dos he pensado que podría compartir una contigo si no lo hiciera en el fondo le estaría dando la razón a Lison y no es eso lo que queremos tengo un mensaje para ti del Profesor Ciprés por lo visto ha sido capaz de desentrañar el misterio de los Megaros y las Megapiedras bueno al menos parte de él debe estar esperando un granote junto al reloj solar de Ciudad Fluxus que vamos corriendo a Ciudad Fluxus para ver que nos dice Psycho Fluxus vamos hacia el reloj vamos hacia el reloj el ahora ahora mismo son las entre las 8 y las 9 y creo que si no hubiésemos venido hasta ahora no veríamos esto así vale vamos a hablar con el Profesor ah hola que faena esto de ir corriendo de aquí para allá por toda Kalos que ahora que lo pienso en realidad es por mi culpa vaya lo siento bueno creo que Serena ya te lo ha contado pero he descubierto la forma de potenciar el Megaro pero antes de eso te preguntarás ¿qué es una Megapiedra? pues verás mi teoría personal es que las Megapiedras son piedras y arredeadas por la luz que disparó el arma definitiva hace 3000 años una luz que no fue sino la energía del Pokémon legendario Veltal y esa es mi teoría sobre las Megapiedras cabe la posibilidad aunque no está comprobado que sean variaciones o un metamorfismo de las conocidas piedras fuego, solar, etc y que ese Megaro que llevas contigo ni más ni menos que una piedra misteriosa que permite transformar en ondas energéticas tus sentimientos hacia los Pokémon funciona de forma parecida este objeto de aquí que transforma los rayos solares en una misteriosa forma de luz este reloj solar emite luz cada día a las 8 de la tarde pero solo durante una hora es un aparato misterioso que según cuentan lleva en pie más de 3000 años pero aún no se ha podido determinar cuál es su relación con el Megaro si es que la tiene y ahora entremos en batería Silkret prueba a tocar el reloj en la guardia del Team Flare quedaste expuesto la energía del Pokémon legendario y ahora el Megaro ha absorbido el poder del reloj ambas fuerzas se han combinado potenciando el Megaro a partir de ahora las Megapiedras enterradas en el suelo reaccionarán cuando te acerques a ellas pero únicamente cuando el reloj emite luz aprovecha este efecto para peinar Kalos en busca de las Megapiedras bueno pues básicamente ahora chicos ya podremos ir a buscar todo el resto de las Megapiedras que nos faltan vale entre las 8 y las 9 que es cuando se pueden ver así que a partir de ahora ya podremos hacer más vídeos de Megapiedras donde está su localización espero que os haya gustado el vídeo si es así darle a like y nos vemos en el próximo vídeo adiós